hablar del dengue seguramente también. Allí está nuestra cronista Ángeles Macome. Angie, adelante. Gaby, ¿cómo estás? Estoy en Casa de Gobierno, estoy con el doctor Miguel Ferre Contreras, Secretario Ejecutivo Médico del Ciprosa. Han presentado un nuevo calendario de vacunación para el COVID. Vamos a pedirle más detalles sobre esto. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo es este nuevo calendario? Bueno, lo que plantea es el esquema de refuerzos con respecto a la vacunación COVID. Lo primero que hay que plantear es que el esquema inicial tiene que estar completo, es decir, que todas las personas tienen que tener colocadas dos dosis más un refuerzo, es decir, tres dosis. Y a partir de ahí, la necesidad de recibir el refuerzo y el intervalo cambia de acuerdo al riesgo de cada persona. En este aspecto tenemos que destacar las personas que tienen un alto riesgo de tener enfermedad grave y de fallecer por COVID, que son todos los mayores de 50 años, independientemente de que tengan patología de base o no. todas las personas con inmunocompromiso, independientemente de su edad, y las personas embarazadas. Este grupo en particular tiene que recibir en este momento un refuerzo si ya han pasado más de seis meses desde su última dosis. Y a partir de acá, recibir una dosis de refuerzo cada seis meses. Y además hay que plantear un riesgo, un grupo de riesgo moderado, que son todas las personas menores de 50 años que tienen cualquier comorbilidad o factor de riesgo. Este grupo también debe recibir hoy una vacuna si en los últimos seis meses no se ha vacunado. Y a partir de ahí, la vacunación ya es anual. Pero hacer especial énfasis y poner el foco en el grupo de alto riesgo, que son los mayores de 50 años, los inmunocomprometidos y las embarazadas, que deben concurrir a vacunarse en este momento. Bien. ¿Estará dentro del calendario obligatorio? No, en principio no. Estas vacunas desde un principio se las han planteado como que eran optativas, dependen de la voluntad de la persona, pero sí son altamente recomendables. Nosotros vemos en este momento que hemos pasado varias olas, cinco olas en particular en la provincia. A partir de la llegada de la vacuna, esas olas han tenido una intensidad diferente, no hubo tanta demanda a nivel de la internación. En este momento son pocos los pacientes que se internan y son justamente los que tienen factores de riesgo y los que no están vacunados. Y cada vez que, lamentablemente, tenemos que comunicar algún fallecimiento, es el fallecimiento de alguna persona que se vacunó hace más de un año. Es decir que la evidencia con respecto a la eficacia de la vacunación ya es incuestionable y es por eso que invitamos a la población a que concurran los nuevos de vacunación. Se coloque tanto esta vacuna como la vacuna antigripal, que también está disponible para los grupos en los cuales está indicada, ya que con el descenso de la temperatura se prevé que empiecen a circular los dos virus y queremos estar preparados. Eso quería preguntarle sobre la gripe. ¿Hay circulación de influencia en este momento? En este momento no, y es justamente el momento oportuno para recibir la vacuna. La vacuna antigripal es una vacuna que tiene también una alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte por gripe, y tiene menor eficacia para prevenir el contagio. Por ahí muchas personas dicen, me vacuné y tuve gripe igual, y eso puede ocurrir, pero lo que hace la vacuna es evitar que uno se enferme gravemente, termine internado en una terapia intensiva y fallezca por gripe. Es por eso que las personas que deben recibir esta vacuna son todos los mayores de 65 años, los niños desde los 6 meses hasta los 2 años de edad, y todas las personas entre estos grupos de edad que tengan alguna patología de base, ya sea respiratoria, cardíaca, renal, las personas con diabetes, las personas inmunocomprometidas, los enfermos con alguna patología oncológica, tienen que colocarse esta vacuna. Y hay que hacerlo ahora porque demora 14 días en desarrollar la respuesta inmunológica. Entonces en este momento en el que no tenemos circulación es el momento oportuno. ¿Qué recomienda hacer a quienes tengan los primeros síntomas de estas afecciones respiratorias? Bueno, lo primero es la consulta médica para saber en qué situación estoy parado. Va a llegar un momento cuando baje la temperatura en la que vamos a tener circulación de muchos virus respiratorios. Entonces el cuadro tiene que estar bien diagnosticado para saber dónde estoy parado, y sobre todo en las personas que tienen factores de riesgo, que no demoren la consulta, porque habitualmente estas enfermedades, si bien son virales y afectan la vía aérea superior, pueden tomar la vía aérea inferior, pueden generar alguna disminución en la defensa de la persona y complicarse con algo bacteriano agregado y terminar con una neumonía. Es decir que primero la prevención va a ser altamente recomendable que en los inviernos empecemos a usar el barbijo de nuevo, sobre todo en los ambientes cerrados, sobre todo en las personas que tienen riesgo. Entonces siempre la prevención con esas medidas, con el lavado de manos y con la vacunación. Y si tengo la desgracia de enfermarme, la consulta precoz para evitar las complicaciones. ¿Recomienda entonces el uso del barbijo? En principio sí, yo creo que el barbijo también ha demostrado que nos protege del COVID y de otro tipo de enfermedades. De nuevo, yo creo que con todas estas medidas uno tiene que hacer una autovaloración del riesgo. Si yo tengo factores de riesgo de enfermarme, tengo mis antecedentes, cada vez que me agarre gripe la pase mal, si yo me pongo el barbijo sé que me protejo. Entonces el barbijo yo creo que en algunas circunstancias ha llegado para quedarse, sigue siendo obligatorio dentro de las instituciones de salud ya desde el año pasado, porque es donde circulan las personas con alguna patología, donde hay hospitales donde tenemos servicios de oncología, donde concurren personas con patologías oncológicas y queremos protegerlas de estas enfermedades virales. Así que en los ámbitos de salud es de uso obligatorio y para el resto de los ámbitos es de uso recomendable. ¿Tiene un número de cuántas personas ya han recibido el antigripal? En el caso de la vacuna antigripal estamos con una cobertura para la población de riesgo de cercana al 25%. De nuevo hacer énfasis en los grupos, en los mayores de 65 años, los niños de 6 meses a 2 años de edad y toda persona que tenga alguna comorbilidad. En realidad en este caso los denominadores son difíciles de calcular para calcular la cobertura porque todos los años hay diagnóstico nuevo de enfermedades crónicas. Entonces un poco hacemos un diagnóstico retrospectivo una vez que finaliza la campaña y vemos cuántas personas han sido, las nominalizamos y pasan a integrar nuestra base de datos para hacer el seguimiento de la patología crónica. Así que bueno, plantearle a la población que la vacuna está disponible, en particular para los pacientes afiliados a PAMI, la vacuna está disponible en las farmacias particulares, privadas y solamente tienen que concurrir con el carnet para recibir la vacuna. A cambio de tema, ¿cuál es la situación del DEN en la provincia? Bueno, estamos experimentando ya un descenso en las últimas dos o tres semanas, esto a vida cuenta del intenso trabajo que se viene realizando, yo creo que hemos podido generar una comunión con la comunidad en esto que tiene que ver con la prevención y con la eliminación de los criaderos, además claramente nos está favoreciendo el descenso de la temperatura y todos los indicadores están en descenso, tanto la curva de casos como la consulta ambulatoria y la internación. Así que bueno, estamos en un momento favorable, pero hay que plantearle a la población que las medidas de prevención y de eliminación de los criaderos de mosquitos hay que mantenerlas todo el año. ¿Cree que va a continuar descendiendo? Y esperemos que sí, como decía, estos factores de temperatura, de educación comunitaria, de trabajo intenso de nuestro sistema provincial de salud, plantear una situación favorable para que siga descendiendo y esperemos también que las temperaturas acompañen. Entonces, plantear a la población, así como estamos diciendo, es el momento de vacunarse para la gripe, es el momento para el descacharreo, para tratar de eliminar definitivamente los criaderos y ya trabajar pensando en el año que viene. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, lo escuchamos al doctor Miguel Ferré.